Las autoridades policíacas continúan tras el rastro de él o los responsables de haber causado la muerte a un ojalatero de rincón perpetrado en la madrugada del miércoles en el sector La Tosca del barrio Caguabo de Añasco. El oxizo fue hallado en un barranco a unos 200 pies de profundidad, donde se presume cayó o fue empujado cuando recibió cuatro disparos en el pecho con una pistola calibre 44. Anoche logramos identificar la víctima, una expareja de él la identificó a través de una fotografía como el señor Ariel Ramírez Bayrón del pueblo de Rincón, del barrio Río Grande, del pueblo de Rincón, de 53 años de edad. En estos momentos estamos entrevistando vecinos del sector donde ocurrieron los hechos, estamos levantando información que nos lleve a poder identificar a los sospechosos de cometer este asesinato. El móvil del crimen aún no se ha establecido, sin embargo se informó que Ramírez Bayrón tenía expediente criminal por agresión y sustancias controladas, ángulo por el que no se descarta haya estado envuelto en un asunto ilegal ligado a las drogas. El lugar es reconocido como un punto de sustancias controladas, ese lugar donde ocurren los hechos y pues ya que una persona que la información que tenemos que era visto sustancias controladas, pues no descartamos que estuviese ahí y que fuera a comprar sustancias a esa hora. Y estamos en ese proceso ahora mismo entrevistando personas que nos lleven a poder armarle ese rompecabezas, ¿verdad?, de las últimas horas, dónde él estuvo, con quién estaba. Las autoridades no descartan tampoco que la víctima haya sido secuestrada, pues su cuerpo se encontró solo vistiendo ropa interior. Para ofrecer información confidencial puede hacerlo llamando al 787-832-7271. Para Noticias Locales, Luis Ortiz y Joan Mari Feliciano.